Hola, amigas y amigos, hoy vamos a hacer un plato muy fácil, económico, lo vais a hacer enseguida y nos va a gustar a toda la familia. Vamos a preparar un estafado de pavo con ciruelas y piñones. Buenísimo. Necesitaremos pavo que ya está troceado, esto es de la parte del muslo, nos han quitado el hueso, y lo hemos troceado en dados. Unos dientes de ajo, tomillo, yo le voy a poner un cubito de caldo de carne, si no os gusta, no se lo pongáis, lo podéis sustituir por caldo de ave. Brandy, piñones, vino blanco, pimienta, sal, ciruelas, zanahoria, cebolla, puerro, harina, para enharinar el pavo, y me olvidaba del aceite de oliva. Empezaremos salpimentando el pavo. Le echaremos también la pimienta, al gusto. En una cazuela le vamos a echar aceite de oliva. Cuando el aceite ya esté a punto de hervir, enharinaremos el pavo. Sacaremos la harina sobrante. Y lo vamos a freír. Le damos la vuelta a los lados. Una vez ceado la carne un poco dorada, la retiramos del fuego. Le echaremos ahora la cebolla, que la tenemos troceada, en trocitos no demasiado pequeños, y también en puerro. Los ajos los vamos a poner con la piel, pero los pasaremos de cuchillo, los cortaremos un poquito. Sorteiremos todo junto, con el fuego un poco fuerte. Han pasado ya unos dos minutitos, veis que la cebolla ya empieza a dorarse. Le echaremos ahora la zanahoria. Le daremos unas vuestras, para que se vaya incorporando. Lo hemos cocinado ahora todo junto, unos tres minutitos. Le vamos a echar ahora el brandy. Removeremos bien. Y a continuación ya le echaremos la carne, el pavo. Le daremos también un par de muerdas, para que se nos mezcle. Y le vamos a echar el vino blanco. Y ahora esperaremos de que evapore el alcohol. A continuación le echaremos el cubito de caldo de carne. Si os gusta, si no, le echáis directamente caldo de pollo, pero hirviendo. Y ahora le voy a añadir el agua hirviendo. Y seguidamente, las piruelas. Y también la ramita de tomillo. Y ahora tiene que cocer, con el fuego ya más bajo. Ha pasado ya 18 minutos de la cocción. Ahora vamos a freír los piñones. Echaremos un poquicín de aceite en una sartén pequeñita. Y cuando el aceite ya está bien caliente, le echamos los piñones. Y cuidamos removiendo. Se tiene que freír, no quemar. Cuando empiecen ya a dorarse, los vamos a echar a la cazuela. Con un poquito de aceite y todo, no importa. Daremos unas vueltas y acabaremos de cocer ahora un par de minutitos más. Lleva ahora 20 minutos. Este, como todos los estofados y todos los guisados, es mejor si los podéis hacer de un día y consumirlo al día siguiente. Y si no es así, pues un par de horitas de reposo le va muy bien. Porque los sabores quedan mucho más concentrados. Lo podéis acompañar también, si os gusta, con unas patatitas o con un poquito de arroz hervido. Bien, amigas y amigos, ya tenemos listo para comer nuestro delicioso estofado de pango con ciruelas, piñones y zanahorías. Espero que os guste. ¡Un provecho!